En zona norte del río de la Plata pesca los grandes pejes reyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Onda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 116404 1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca.